Para entender qué es el sector inmobiliario hay que conocer primero los cinco sectores económicos. Existe un sector primario donde se da la obtención de recursos naturales. Allí está el subsector agrícola, el pesquero, el minero, forestal, etc. Un sector secundario donde se transforma esa materia prima. Allí están las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos, la aeronáutica, etc. Un sector terciario que es donde está el sector comercio y la prestación de servicios, la banca, el turismo. Un sector cuaternario donde está el conocimiento capitalizado como un bien, el cual no se puede mecanizar, la investigación, ciencia, tecnología, consultoría, etc. Y un sector quinario donde está la organización de la información para toma de decisiones, educación, educación pública, seguridad ciudadana, labores domésticas, ONGs, bomberos, etc. De la variedad de sectores económicos que existen, para hablar del inmobiliario tenemos que referirnos siempre al sector de la construcción. que es un sector primario y al sector de los servicios, que es un sector terciario. Pensemos en una bodega, por ejemplo. Para que exista una transacción de la bodega, es decir, para comprar o venderla, primero tuvo que comprarse el lote de terreno donde se construyó, lo cual está relacionado con la prestación de un servicio comercial, bancario y legal, es decir, del sector de servicios. Y luego que se construyó, transformando materias primas como cemento, hierro y arena en la bodega como tal. Esa es la belleza de este sector. Está intrínsecamente ligado con un sector primario, pero tiene asociado un universo de servicios en torno a la actividad de la construcción que permite ramificarse y operar desde distintos frentes de trabajo. El término inmueble se define como aquello que no puede ser trasladado o separado del lugar en que se haya, como tierras, casas, edificios, cementerios, centrales eléctricas, aeropuertos, autopistas, etc. ¿Se acuerdan de esta imagen? Es la bodega que mencionamos atrás. Lo mismo sucede con apartamentos, casas unifamiliares y centros comerciales. Son la combinación de la construcción de esos inmuebles y las transacciones comerciales que suceden antes y después de su construcción. Entonces, ¿por qué es tan perseguido? Sabemos que el 90% de las fortunas en el mundo se ha creado a partir de este sector inmobiliario, pero ¿por qué? ¿Qué ven otros en este sector que el público general no? Piensen en esta imagen. En general, a nadie le gusta estar afuera sin poder protegerse de la lluvia. Lo mismo con el sol. Un poco del sol al día está bien, pero no tener cómo cubrirse luego de unas horas puede ser incómodo e incluso hacer la vida imposible. Lo mismo pasa con los vientos fuertes, huracanes, tormentas, tsunamis y otros fenómenos naturales. Desde los orígenes del ser humano, siempre hemos buscado un refugio que nos proteja de estos factores climáticos. Lluvia, sol, viento. Y esa imagen de cavernas rápidamente evolucionó a estructuras simples que podíamos ubicar en cualquier lugar e incluso podíamos mover según la temporada. Esas estructuras fueron ganando en complejidad, las fuimos mejorando en términos constructivos, las fuimos agrupando en pequeñas villas en las que formábamos comunidad. Y acelerando un poco la historia, tenemos las agrupaciones de refugios que hoy llamamos ciudades. Ciudades complejas en términos urbanísticos, constructivos y que demandan recursos a una escala nunca antes vista. Pero si miramos en detalle, las ciudades están solucionando los mismos problemas que teníamos en campo abierto hace miles de años. Cada unidad que compone el sistema está compuesta por pequeños refugios que nos protegen de los mismos factores climáticos que mencionábamos anteriormente. La característica común a todo esto es la necesidad humana de refugio. Necesitamos un techo sobre la cabeza y paredes para el viento frío. Y súmenle a esto la necesidad de refugio para almacenar recursos. No solo se trata de un refugio para vivir, también necesitamos proteger las herramientas y alimentos que nos permiten subsistir con una actividad económica. Esta es una fotografía del etnólogo Edward Curtis quien tomó esta fotografía de una estructura para almacenar alimentos en Alaska en 1929. Hoy en día esa misma estructura se complejizó una escala nunca antes vista, donde los recursos y herramientas que comercializamos todos los días son catalogados, empacados y transportados a oegas industriales como esta que vemos aquí del gigante de ventas por internet Amazon. Esta otra imagen aérea de Arment Sabenko muestra un complejo de bodegas y centro logístico en una zona suburbana, pero recuerden sigue cumpliendo las mismas funciones primitivas de almacenar y proteger recursos. A otra escala y complejidad claro, pero sigue cumpliendo la misma función que aquella estructura que mostramos en el extremo de Alaska. Esta gráfica muestra el crecimiento de la población mundial extraída del portal nuestro mundo en datos referenciado más abajo. La tendencia al alza es clara e indiferente si es Asia, África o Latinoamérica la más populosa, lo claro es que todas las regiones donde hay seres humanos sigue creciendo y al seguir creciendo o aumentando también aumenta la demanda por un refugio. Como vimos cada ser humano necesita un techo sobre su cabeza y un lugar seguro donde almacenar sus recursos. Una mayor demanda lleva una mayor oferta en condiciones normales de mercado y digo en condiciones normales de mercado porque hay excepciones. El sector inmobiliario no es inmune a la volatilidad y aunque es considerado un sector estable a largo plazo, burbujas inmobiliarias como la española entre el 2008 y 2014, la China con ciudades fantasmas entre 2005 y 2011 o la burbuja norteamericana de 2007 son ejemplos de excepciones a esta regla. Pero en el largo plazo el sector inmobiliario junto con otros sectores confirma esa tendencia al alza y demuestra lo resiliente que es. Entonces, ¿quiénes viven de este sector? ¿Quiénes lo aprovechan y quiénes saben que esta condición de demanda constante es una oportunidad enorme desde diferentes frentes de trabajo? Tenemos, en orden de mayor a menor, grandes corporaciones o conglomerados financieros que pueden adquirir proyectos a gran escala. Inversionistas medianos apalancados por la banca o capitales privados que conocen los trucos de este sector o personas del común que tienen un pequeño capital provenientes de ahorros, pensiones o herencias y que invierten en un inmueble por su rentabilidad y bajo riesgo. Pero la belleza de un inmueble es que a lo largo de su construcción abre la puerta de un ecosistema de productos y servicios como ningún otro sector económico. En las dos imágenes se ve la etapa previa de construcción del edificio y la etapa intermedia de la estructura ya levantada. Estas imágenes fueron tomadas por Jorge Velázquez en la construcción del edificio LPL en La Joya, California. Miren, antes de la construcción del proyecto existía un lote baldío, una porción de terreno en un entorno urbano, es decir, con acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones que estaba en venta. En esa etapa preconstrucción hay quienes viven de comprar y vender lotes de terreno, conocidos como brokers o comisionistas de venta. Esto sucede en el ámbito rural y urbano. También hay quienes ofrecen servicios de diseño y estructuración del proyecto antes de que comience su construcción. Allí están arquitectos, ingenieros, topógrafos, contratistas, programadores de obra, evaluadores, notarios y financieros. Todos estos se aprovechan de estas etapas tempranas. Durante la construcción, contratistas y proveedores de fachadas, ventanas, accesorios, plomería, electricistas, los encargados de la gestión de escombros, de movimientos de tierra, ingenieros que gestionan requerimientos ambientales, etc. Todos estos comienzan a intervenir durante la construcción en diferentes etapas. Comisionistas encargadas de ventas, aseguradoras, continúan con las transacciones de inmuebles que a futuro existirán en este edificio, bien se trate de oficinas, apartamentos o usos mixtos. Previo a la finalización del edificio, continúan la oferta de contratistas y proveedores con productos o servicios asociados a la construcción. Al igual que las gestiones legales, ambientales, que continúan hasta el final. E incluso después de terminado, miren, el inmueble construido sigue siendo una oportunidad para diferentes sectores. Continúan en el largo plazo las reformas, reparaciones, mantenimiento de redes, los alquileres, las reventas y continúa la valorización o el incremento de valor en el tiempo, en condiciones normales de mercado. Como ven, un inmueble está involucrado en un ecosistema amplio de productos y servicios desde antes de que exista y después de que se completa su construcción. Esto se perpetúa en el tiempo para volver a comenzar una y otra vez. Piensen en los edificios o casas viejas que se tumban para crear un nuevo proyecto sobre el mismo terreno. Es la repetición del ciclo una y otra vez. Tener una lista de las actividades asociadas al sector inmobiliario puede ser tan extensa y cambiante como uno quiera, pero esta es una lista básica que las agrupa por tipo. Desarrollo, administración, transacción, inversión o financiación de inmuebles. En desarrollo tenemos todas las actividades asociadas a la construcción de los inmuebles. Allí está la arquitectura y el diseño, la ingeniería civil estructural, la construcción, planación y programación de obra, gestión ambiental, topografía, proveedores de materiales, accesorios, fachadas, apliques, electricidad, etc. En administración tenemos aquellas que tratan de inmuebles ya construidos o de lotes de terreno previo a su construcción. Allí están administradores de inmuebles comerciales, habitacionales o industriales, de parcelaciones, la optimización del consumo energético de los inmuebles en el largo plazo, todas las empresas que hoy en día están volcadas sobre tecnologías de información, smart homes, smart buildings, toda la inteligencia que se está metiendo hoy en día a los inmuebles. En transacción tenemos aquellas actividades relacionadas con la comercialización por compra o venta de inmuebles como agencias de arrendamientos, agencias encargadas de compra y venta de inmuebles, portales de búsqueda de inmuebles en internet, agentes inmobiliarios o brokers, las notarías o aquellos que se dedican al registro de inmuebles, los evaluadores y peritos urbanos y rurales, servicios legales asociados al sector inmobiliario, etc. En inversión tenemos las actividades de inversión corporativa a gran escala, inversionistas medianos agrupados, temas de crowdfunding, inversionistas particulares y evaluadores inmobiliarios. En financiación tenemos las actividades relacionadas con bancos y entidades financieras que adquieren inmuebles como garantías de pago, es decir, hipotecas, prestamistas directos, fiduciarias, aseguradores de inmuebles, etc. Obviamente que la clasificación del tipo de inmuebles puede ser mucho más sencilla. Tenemos inmuebles comerciales, inmuebles residenciales o inmuebles mixtos. Pero recuerden, seguimos hablando de las mismas necesidades en diferente empaque. El fenómeno de los Airbnb, los parqueaderos automatizados, las bodegas de Amazon, apartamentos inteligentes, todo esto puede dar la impresión de un sector diferente, pero en realidad siguen siendo las mismas necesidades con diferente empaque. El sector inmobiliario es constante en el tiempo, en tanto siga la población en aumento, la demanda por nuevos inmuebles y por la readecuación de inmuebles existentes seguirá creciendo proporcionalmente. Y a no ser que llegue el fin del mundo o evolucionemos un tipo de ser humano que no necesite protegerse del clima, seguiremos necesitando refugios para vivir y para proteger nuestros recursos. Entonces, buenas noticias para ti que estás viendo este video, porque entender el sector inmobiliario es estar preparado para aprovechar las oportunidades que llegan a cada persona a lo largo de la vida. Pueda que ahora mismo haya un terreno de la familia sin desarrollar, un local viejo de un amigo que no sabe cómo aprovecharlo, una bodega subutilizada o un apartamento para reformar y valorizarse. Lo que quiero que hagas ahora es que escribas tres ideas de un proyecto inmobiliario que puedas aprovechar. Pueda que no tengan los recursos o el conocimiento para hacerlo en este momento, pero lo importante es que los escribas más abajo de este video, en los comentarios o en la casilla que aparece abajo, para enviarte al correo los pasos que debes seguir y que son comunes a cualquier proyecto inmobiliario, ya sea una reforma, un lote de terreno por desarrollar, o una adecuación de un inmueble existente, en fin. Muchas gracias por habernos acompañado en esta explicación sobre qué es el sector inmobiliario y qué oportunidades se pueden obtener de él. Recuerden escribir las tres ideas más abajo y enviarlas. Es muy importante que las escriban, bien sea que no tengan en este momento los recursos o el conocimiento para poner esas ideas en marcha, lo primero es escribirlas, porque las ideas que no se escriben nunca comienzan. Entonces, escríbanlas y así podremos enviarles el paso a paso para comenzar a desarrollar alguna de estas ideas. Y recuerden que pantalla verde está el servicio del sector inmobiliario. Nuestros servicios ofrecidos están agrupados en tres grupos o categorías, que son visualización arquitectónica, creación de mapas interactivos con analítica urbana y geoespacial en general, y consultoría en diferentes servicios digitales para el sector inmobiliario. De nuevo, muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!